Para liderar la recuperación sostenible de la economía, el sector minero debe lograr que sus grupos de interés le reconozcan las cuatro C. Cumplimiento de las reglas, contribución al desarrollo, compromiso con el entorno y creibilidad en sus conversaciones. En cuanto al cumplimiento de las reglas, el panel altamente informado, en el cual participaron más de 30 líderes de opinión, refleja que el sector minero enfrenta como retos no solo el pago de impuestos, sino la formalización minera y la seguridad operativa. Además, durante los últimos cinco años, los directivos del sector muestran un mayor nivel de satisfacción con el cumplimiento de las reglas por parte de sus pares. Por otro lado, los funcionarios de gobierno no dicen estar satisfechos con el cumplimiento de las reglas por parte de las empresas mineras. En ese sentido, el gran reto que enfrenta el sector es lograr convencer al gobierno nacional, a las gobernaciones, las alcaldías, los jueces y las autoridades ambientales y de control de que el sector cumple las reglas. Al mismo tiempo, el 61% de los colombianos está de acuerdo con la afirmación, la mayoría de la minería en Colombia es ilegal. Aún más preocupante, solo el 32% de los colombianos está de acuerdo con que las operaciones de las empresas mineras cumplen la ley. Según el panel altamente informado, la principal contribución de la minería al desarrollo son las regalías. También resaltaron entre estos aspectos la economía, la responsabilidad y los encadenamientos como parte de esta contribución. El sistema general de regalías representa un reto enorme para el sector sin lugar a dudas. De hecho, solo el 30% de los funcionarios de gobierno entrevistados por la brújula minera manifiesta estar satisfecho con la forma en la que ha funcionado el sistema general de regalías. Incluso esta percepción se ha mantenido durante seis años. Mientras que una tercera parte de los colombianos afirma que la plata a la regalía se va en corrupción, casi el 20% no sabe a dónde se destinan estos recursos. En otras palabras, la mitad de los colombianos no sabemos qué se hace con este dinero tan importante. Asimismo, uno de cada cuatro directivos del sector minero reconoce que los recursos que su compañía paga en regalías se van en corrupción. No obstante, son pocos los directivos que reconocen que se invierten recursos, embeduría y control ciudadano a las regalías. Aunque casi todos los trabajadores de las empresas mineras conversan positivamente sobre el empleo que generan, en el último año se redujo el porcentaje de trabajadores que conversan positivamente sobre la contribución con el desarrollo del país y sobre las compras y contrataciones en la región. El panel altamente informado demostró que los ejes de compromiso con el entorno se demuestran cuando se respetan las condiciones de los ecosistemas, la participación de los ciudadanos y la visión de desarrollo para el territorio. En ese sentido, el panel afirma que si bien se ha avanzado en el relacionamiento, las instancias que se han usado no satisfacen a todos los grupos de interés ni han servido para disminuir la conflictividad social. El diálogo, según los expertos, es necesario para construir confianza. Sin embargo, esto es solo posible a través de la presencia efectiva del Estado. Asimismo, los trabajadores de las empresas mineras reconocen la importancia de mostrar el compromiso con el entorno. Según este segmento, los retos más importantes que enfrentan las empresas del sector son aumentar el cuidado al medio ambiente, tener licencia ambiental y contribuir con el desarrollo de las comunidades vecinas. Además, el 80% de los trabajadores de las empresas mineras están de acuerdo con que las empresas cuidan el medio ambiente. Este dato es muy importante, pues ¿quiénes conocen mejor las operaciones mineras que quienes están al frente? Sin embargo, muchos de los funcionarios de gobierno parecen no reconocer el compromiso de las empresas mineras con el medio ambiente. Aunque funcionarios de las autoridades mineras del nivel nacional parecen estar más de acuerdo con esta afirmación, los funcionarios públicos de las autoridades locales y de las autoridades ambientales no están de acuerdo con que las empresas mineras están comprometidas con el medio ambiente. Mientras que el 60% de los funcionarios de autoridades mineras están de acuerdo con que las empresas mineras respetan los derechos humanos, esta no parece ser una realidad para los funcionarios de autoridades locales y autoridades ambientales. Solo un tercio de los funcionarios de estas corporaciones se encuentran de acuerdo con esta afirmación. Finalmente, los colombianos demandan mayor empatía por parte de las empresas mineras. El 69% no está de acuerdo con que las empresas mineras se interesan por las preocupaciones de las comunidades. Indudablemente, la empatía es una característica que debe mostrar el sector. La credibilidad solo puede alcanzarse a través de la sinceridad. Y aunque la mayoría de los directivos del sector considera que es necesario buscar acuerdos con quienes son críticos del sector minero, solo el 42% considera que ha sido útil esta búsqueda de acuerdos. Indudablemente, no hay la confianza suficiente para alcanzar los acuerdos que tan necesarios son para el sector minero. Según el panel altamente informado, las relaciones con el sector minero no se han construido a partir de la confianza, sino de la transaccionalidad y las expectativas sobre la minería. La transparencia no es solo la existencia de información, sino la presencia de canales de comunicación bidireccionales. Para muchos expertos consultados, la información que ha transmitido el sector ha sido errática, confusa y unidireccional, pues se ha centrado en difundir mensajes.